Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús, nuestro hermano fiel. Leamos Hebreos 2.14 Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es grato contar con la amistad de alguien, y usted lo sabe, lo ha experimentado. Es algo grandísimo realmente para el ser humano contar, por ejemplo, con el favor de papá o de mamá, y la protección y todo lo que implica tener a los padres con vida. Eso es extraordinario. Aún cuando uno ya es adulto, pero sabe que cuenta con papá y mamá. Aún cuando sea solamente para una palabra de ánimo, pero están allí. Es extraordinario realmente tener vecinos que están para uno, y que si las relaciones van bien, hasta lleguen a ser parte de la familia de uno, y tal vez lleguen a ser más cercanos a la misma familia que pueda estar lejos. Pero hay momentos en que la fidelidad se prueba, se prueba. Y de ahí que a veces el tiempo ha mostrado que tanto las amistades, los familiares, los vecinos, etc., que creíamos que estaban con nosotros y que estábamos muy bien, de pronto esa fidelidad se puede romper. Y entonces decimos así, nos traicionaron, nos atacaron por atrás. Nunca creímos que esto iba a ocurrir. Bueno, resulta que todos somos seres humanos. Y ya hemos explicado esa expresión de carne y sangre, lo que muestra es que somos débiles, frágiles, pecadores. Con la semilla de la duda, del egoísmo, de la traición, del orgullo, de la envidia. Somos seres humanos. Pero Jesús vino, se hizo como nosotros, se despojó de su gloria, de su poder. Y se hizo como nosotros. ¿Para qué? Para llegar a ser nuestro hermano mayor. Con el sello de garantía de que con él no hay traición. Con la garantía de que él nos amará siempre. Y está dispuesto a salvarnos aún cuando seamos pecadores y todo. Siempre y cuando nos arrepintamos, por supuesto. Pero él vino para decir, soy su hermano mayor, no me avergüenzo de ustedes. Y soy fiel. Creo que los que creemos en el Señor hemos experimentado y podemos testificar que él ha sido fiel con nosotros. Que nosotros le hemos dado la espalda que en algún tiempo es otra cosa, pero él ha seguido siendo fiel con nosotros. Que de pronto no reconozcamos lo que él nos ha dado es otra cosa, pero él sigue siendo fiel con nosotros. Y en él tenemos la certeza y la seguridad de que no hay variación, ni siquiera sombra de variación. Ya lo demostró con su nacimiento, su ministerio, su muerte, su sepultura, su resurrección, su intercesión, y muy pronto estará con nosotros por segunda vez. Porque él lo ha prometido y lo que él ha prometido lo ha cumplido y lo cumplirá porque es nuestro hermano fiel. Que así sea en tu vida y en mi vida que podamos decir tenemos a un hermano fiel, es Jesús. Dios te bendiga. Soy Abraham Obrero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Dios te bendiga. Adiós. Adiós. Obrero.